Forman parte del paisaje urbano y de la rutina de millones de ciudadanos. El autobús. El tranvía. El bus y el tranvía. ¿Te digo la verdad? Sí. Tasi. Más de un millón y medio de personas han usado el transporte público en la región en el último mes, lo que supone el 62,2% con respecto al año pasado. Cada vez se llenan mucho más los autobuses y el tranvía. Sí, sí, ya lo creo. Sobre todo ahora en horas puntas. Exageradamente y a veces pierdo el tranvía también y mucha gente va a la universidad. Cifras récord que sitúan a la región como la comunidad donde más ha crecido el número de usuarios, un 32,3% en lo que va de año. Al principio cuesta, pero es a lo que nos tenemos que adaptar todos. Que es necesario y se ha visto que en Murcia es muy bueno. La dificultad de comprar un vehículo propio, el aumento del precio de los carburantes o reducir los gases contaminantes son algunos de los motivos que hay detrás de este incremento. El precio de la gasolina sobre todo. Si no, yo iría con mi coche y pero... La falta de aparcamiento. Aparte de que contamina mucho menos. Pero también la calidad de los servicios. Muy bien, muy bien. Y barato. Y además súper puntual. El tranvía va estupendamente. Mira, aquí lo tengo. Motivos por los que la región supera con creces la media nacional.